¡Hola Ketacraks! Por fin se dieron a conocer las listas oficiales de jugadores convocados con cada selección para la Copa América 2021. Hay algunas sorpresas que llamaron la atención y algunas ausencias que sorprendieron a muchos. En este video les voy a compartir las listas completas de cada una de las selecciones para esta Copa América. Sin más que decir, ¡comenzamos! Porteros Alisson de Liverpool, Ederson del Manchester City y Weberton del Palmeiras. Defensas Alexandro de Juventus, Danilo de Juventus, Emerson del Barcelona, Renan Lodi del Atlético de Madrid, Felipe del Atlético de Madrid, Eder Militao del Real Madrid, Marquinhos del PSG y Thiago Silva del Chelsea. Mediocampistas Casemiro del Real Madrid, Douglas Luis del Aston Villa, Everton Ribeiro del Flamengo, Fabinho del Liverpool, Fred del Manchester United y Lucas Paquetá de Lyon. Delanteros Everton del Benfica, Gabriel Barbosa del Flamengo, Gabriel Jesús del Manchester City, Neymar del PSG, Richarlison del Everton, Roberto Firmino del Liverpool y Vinicius Junior del Real Madrid. Porteros Alexander Domínguez del Vélez Árfil, Pedro Ortiz del Emelec y Hernán Galíndez de Universidad Católica. Defensas Ángelo Preciado del Genk, Mario Pineda del Barcelona SC, Robert Arboleda de Sao Paulo, Félix Torres de Santos Laguna, Luis León de Barcelona SC, Piero Incapié de Talleres, Javier Arreaga de Searul Saunders, Pervis Estupiñán de Villarreal y Diego Palacios de Los Ángeles FC. Mediocampistas Jackson Méndez del Orlando City, Dixon Arroyo del Emelec, Moisés Caicedo de Brickton, Cristian Novoa de Sochi, Alan Franco del Atlético Mineiro, Gonzalo Plata del Sporting Lisboa, Ángel Mena de León, Damián Díaz del Barcelona SC, Airon Preciado de Santos Laguna y José Caraballi de Universidad Católica. Delanteros Fidel Martínez de Tijuana, Michel Estrada del Toluca, Jordi Caicedo del Chesca Sofía, Leonardo Campana de Famalicao, Ener Valencia del Fenerbahce y José Andrés Hurtado de Independiente del Valle. Porteros Franco Armani de River Plate, Emiliano Martínez de Lastombilla, Agustín Marchesin del Porto y Juan Musso del Unidese. Defensas Gonzalo Montiel de River, Nicolás Otamendi de Benfica, Germán Peseya de Fiorentina, Nicolás Tagliafico del Ajax, Lucas Martínez de Fiorentina, Marcos Acuña del Sevilla, Lisandro Martínez del Ajax, Cristian Romero del Atalanta y Nahuel Molina del Unidese. Mediocampistas Mediocampistas Leandro Paredes del PSY, Guido Rodríguez del Betis, Giovanni Lochelzo del Tottenham, Ezequiel Palacios del Bayer Leverkusen, Nicolás González del Stuttgart, Ángel Di María del PSY, Rodrigo de Paul del Udinese, Alejandro Gómez del Sevilla, Ángel Correa del Atlético de Madrid y Nicolás Domínguez del Boloña. Delanteros Lionel Messi del Barcelona, Lautaro Martínez del Inter, Joaquín Correa del Lazio, Lucas Salario del Bayer Leverkusen y Sergio Agüero del Manchester City. Porteros Alder Quintana de Atlético Nacional, Camilo Vargas del Atlas y David Ospina del Napoli. Defensas Carlos Cuesta del Genk, Daniel Muñoz del Genk, Davinson Sánchez del Tottenham Hotspur, Oscar Murillo del Pachuca, Sebastián Medina de Monterrey, William Tecillo de León, Jerry Mina del Everton y John Locumí del Genk. Mediocampistas Fernando Muriel del Atalanta, Miguel Borja de Junior, Rafael Santos Borré de River Plate, Hamilton Campas de Tolima, Juan Otero de Santos Laguna y Jimmy Chará del Portland Timbers. Porteros Carlos Lampe de Elway Reidy, Rubén Cordano de Bolívar y Javier Rojas del Bolívar. Defensas Jairo Quinteros de Bolívar, Luis Jaquín de Meli Pilla, Adrián Jusino de Larisa, Diego Bejarano del Bolívar, Roberto Fernández de Bolívar, Jorge Flores de Alguas Reddy, Luis Barbosa de Aurora, José Sagredo de Destronjes y Oscar Rivera de Bloming. Mediocampistas Leónel Justiniano del Bolívar, Juan Carlos Arce de Alguas Reddy, Henry Vaca de Oriente Petrolero, Diego Guayar de Destronjes, Moisés Villarroel de Jorge Wilsterman, Boris Céspedes de Cervete, Erwin Saavedra de Bolívar, Ramiro Vaca de Destronjes, Erwin Sánchez de Bloming y Daniel Bejarano del Paz Lamia. Delanteros Marcelo Moreno de Cruzeiro, Rodrigo Ramalo de Alguas Reddy, Gilbert Álvarez de Jorge Wilsterman, Jaume Cuellar de Spal y Jason Chura de Stronger. Porteros Mediocampistas Delanteros Luciano Arriagadá de Colo Colo, Bren Brerenton de Blackboard, Clemente Montes de Universidad Católica, Jan Meneses de León, Felipe Mora de Portland Timbers, Alexis Sánchez del Inter de Milán y Eduardo Vargas del Atlético Mineiro. Porteros Y Alberto Espíndola también de Cerro Porteño Mediocampistas Andrés Cubas de Nimes, Robert Piris da Mota de Henkler Virgili, Richard Sánchez del América, Gastón Jiménez de Chicago Fire, Oscar Romero de San Lorenzo, Miguel Almirón del Newcastle, Carlos Lucena de Cerro Porteño, Matías Villasanti de Cerro Porteño, Brian Ojeda de Olimpia y Jorge Morel de Guaraní. Delanteros Ángel Romero de San Lorenzo, Carlos González de Tigres, Alejandro Romero Gamarra del Altagüon Ara, Brian Zamudio del Riz Sport, Gabriel Ávalos de Argentinos Juniors, Antonio Barreiro de Libertad y Julio César Enciso de Libertad. Porteros Pedro Gallese de Orlando City, José Carballo de Universitario y Carlos Caceda de Melgar. Defensas Aldo Corzo de Universitario, Gilmar Lora de Sporting Cristal, Luis Abram del Vélez Árfil, Miguel Araujo del Emen, Renzo Garcés del Club UCV, Cristian Ramos del Club UCV, Anderson Santa María del Atlas, Alexander Cayens de New York City, Miguel Trauco del San Etienne y Marcos López del San José Airways. Mediocampistas Mediocampistas Renato Tapia del Celta, Martín Tabara del Sporting Cristal, Yoshimar Yotun de Cruz Azul, Sergio Peña del Emen, Cristian Cueva del Alfa Tech, André Carrillo del Algilal, Wilder Cartagena de Godoy Cruz, Alexis Arias del Melgar y Raciel García del Cienciano. Delanteros Luis Ibérico del Melgar, Gianluca Lapadula de Benevento, Santiago Ormeño de León y Alex Valera de Universitario. Porteros Fernando Muslera del Galatasaray, Martín Campaña del Albatín y Sergio Rochet del Nacional de Uruguay. Defensas Diego Godín del Cagliari, José María Jiménez del Atlético de Madrid, Sebastián Coates del Sporting Lisboa, Ronald Araujo del Barcelona, Martín Cáceres de la Fiorentina, Giovanni González de Peñarol, Matías Viña de Palmeiras y Camilo Cándido de Nacional. Mediocampistas Lucas Torreira del Atlético de Madrid, Rodrigo Betancourt de Juventus, Matías Vecino del Inter de Milán, Federico Valverde del Real Madrid, Fernando Gorriarán de Santos, Naitan Nández del Cagliari, Brian Rodríguez del Almería y Nicolás de la Cruz de River Plate. Delanteros Jonathan Rodríguez de Cruz Azul, Brian Ocampo de Nacional, Giorgian de Arrascaeta de Flamengo, Facundo Torres de Peñarol, Luis Suárez del Atlético de Madrid, Maximiliano Gómez del Valencia y Edison Cavani del Manchester United. Porteros Wilker Fariñez de Lenz, Joel Graterol de América de Cali y Rafael Romo de Leuven. Defensas John Chancellor del Brescia, Luis Mago de Universidad de Chile, Nahuel Ferraresi del Moreirense, Alexander González del Málaga, Roberto Rosales del Leganés, Miquel Villanueva de Santa Clara, Johan Kumana del Deportivo Guaira, José Martínez de Philadelphia Union, Ronald Hernández de Atlanta United y Luis Martínez de La Guaira. Mediocampistas Tomás Rincón del Torino, Cristian Cáceres Jr. de New York Red Bull, Junior Moreno del DC United, John Murillo del Tondela, Rómulo Otero del Corinthians, Jefferson Zavarino de Atlético Mineiro, Bernaldo Manzano de Deportivo Lara, Edson Castillo de Caracas y Yángel Herrera de Granada. Delanteros Fernando Aristeguieta de Mazatlán, John Dercadis del Nashville, Sergio Córdoba de Armina Bieleferd, Joseph Martínez de Atlanta United, Richard Celis de Caracas y Jefferson Soteldo de Toronto FC. ¿Cómo ven, cracks? Para ustedes después de conocer las convocatorias, ¿qué selecciones son favoritas para ganar esta Copa América? Escriban su top 3 en los comentarios. ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si gustan seguirme también en mis redes sociales, estarán apareciendo en su pantalla. Por su atención, muchas gracias, nos vemos pronto y no olviden que feliz, feliz se escribe con F, con F de fútbol.